Y hola que tal gente, nuevamente yo, su compañero, su amigo Lefra, en esta ocasión vamos a darle nada más y nada menos que un poquito de los proyectos que se vienen para el 2018 en mi canal, en esta ocasión quiero hablarles de lo que quisiera yo aportar para el canal, los proyectos que tengo aparentemente de videojuegos, obviamente, hablando, porque el canal es de videojuegos, aunque no lo crean, el canal es de videojuegos el que tengo. Y quiero enseñarles lo que tengo, ahora sí, checarles lo que se viene y que ustedes me retroalimentaran si es que les interesa, que les podría interesar, comentarios acerca de algo que les pudiese interesar, que suba, ya ven que, como siempre les digo, yo soy un gamer frustrado. ¿Esto qué quiere decir? Que yo anteriormente, o este, cuando estaba estudiando en la universidad, obviamente estaba estudiando en la universidad, por lo tanto no podía, no podía, ¿cómo se dice?, jugar, ¿no? No podía jugar, entonces me quedaba con muchas ganas de ciertos games, de ciertos videojuegos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, me quedaba con ganas de, no sé, me quedé con ganas de jugar Resident Evil, me quedé con ganas de jugar Devil May Cry, todo, bueno, en fin. Me quedaba con muchas ganas de diferentes videojuegos, entonces aquí mi propuesta es que, ay, perdón, ¿cómo se ve que los hombres no nos podemos consultar en dos cosas al mismo tiempo? Es que estaba apuntando algo para comentarlos ahorita, ¿no? Entonces, quiero proponerles, o quiero decirles lo que voy a subir, o lo que pretendo subir, obviamente el año es largo, quiero darle con todo, y voy a considerar, estoy considerando tanto títulos viejos como títulos nuevos, así que si ustedes sugieren, pueden sugerir lo que realmente les pueda llegar a interesar, ya sea de títulos viejos, títulos nuevos, porque obviamente es algo que a mí se me pasa, o sea, no porque estoy aquí significa que conozco todos los videojuegos del mundo, ¿no? Obviamente no, entonces, pues vamos directito a ello, no sé qué gameplay les esté poniendo, posiblemente les esté poniendo un gameplay de League of Legends, o de Overwatch, o de Dead Cells, no sé lo que se me pegue, realmente, si cambio un poquito, pues a lo mejor el gameplay a lo mejor extiendo esto, en fin. Bueno, vamos al 2018, 2017 fue un gran año para mí, 2016 también, de hecho, desde el 2016 creo que ha sido un gran año jugabilísticamente hablando para mí, el 2016 trajo a mi vida Overwatch, Doom, Titanfall 2, Dark Souls 3, Uncharted, bueno, Uncharted para mí no lo trajo, o sea, realmente aportó muchos videojuegos muy interesantes a mi vida, el 2016, me parece un excelente año, y este 2017 no ha dejado de ser un muy buen año, quizá no tengo la magia que fue el 2016, pero sinceramente muy cerca del 2016, al menos para mí, este año pues hemos crecido más en el canal, muchas gracias por el apoyo, por la confianza que me han dado, de meterme a sus casas, de meterme un rato en su tiempo, escuchándome las pendejadas que digo, o las regadas, o las manqueadas que hago en Overwatch, League of Legends, y todos los videojuegos, no demás. Ok, ¿qué proyectos tenemos? Obviamente, para el 2018 muchachos se vienen muchas cosas, esperemos que se vengan más, esta industria del videojuego, al menos ahorita creo que está en perfecta salud, y creo que aumentará, porque veo que mucha gente se quiere dedicar a los videojuegos, yo también me quisiera dedicar a los videojuegos, eso estoy intentando, así que veamos, ¿qué proyectos? Bueno, en primer lugar, ahora sí, la joya de la corona, los reyes, la joya de la corona, el videojuego por excelencia en mi canal, obviamente no lo voy a dejar de jugar, al menos en 2018, eso es lo que pretendo, es Overwatch. Overwatch seguirá aquí en mi canal, intentaré seguir, llegar, siquiera una vez en mi vida a diamante, lo intentaré, ya saben, me sigue gustando, trato de seguir mejorando, y pues ustedes han apoyado mucho los streamings de Overwatch, han apoyado muchas, a veces las series que hago, a veces los videos, o sea, lo apoyan demasiado. Entonces, Overwatch seguirá en mi canal de plano, trayendo eventos, los eventos que haya, si es que hay nuevos eventos, seasons, de repente a lo mejor una noticia, de repente a algún video chusco, pero Overwatch seguirá, creo que es la columna vertebral de mi canal, entonces seguirá obviamente para el 2018. El siguiente, para no alargar el video, es obviamente League of Legends, ahorita muchos se darán cuenta de que en el 2017, lo que fue cuando se acabó la season, he dejado de subir League of Legends, no porque me haya dejado de gustar, sino porque me da hueva la pre-season, me da mucha hueva la pre-season, no tengo ganas de jugar pre-season, porque a mí me interesa mucho el competitivo, chavos, me encanta el juego competitivo, espero que no se haya atrevado esto, no. Me encanta el juego competitivo, por lo tanto, si no tengo juego competitivo, si no juego por algo, yo no me siento recompensado. Es por eso que no he jugado mucho League of Legends, no porque me haya dejado de gustar, muchachos. Al contrario, me interesa mucho en cuanto comience otra vez la siguiente season, en cuanto comience la siguiente season, creo que le vamos a dar. Y si es que, por ejemplo, las de posicionamiento, incluso puedo poner un reto, que los sponsors digan con qué héroes quiero que me vayan las de posicionamiento, para que vean que los sponsors tengan aquí un poquito más de participación, recompensarlos por el voto de confianza de ser patrocinadores del canal. Entonces ya veré si les puedo ofrecer partidos de posicionamiento que ellos elijan, el campeón tanto de Overwatch como LOL para las primeras de posicionamiento. Ya las demás, pues ya no, porque ya me voy a poner más serio, pero esas primeras de posicionamiento, pues me interesaría, ¿no? Me interesaría. Entonces, Overwatch y League of Legends, que le voy a dar con todo, que por cierto, soy seguidor de LOL de la liga latinoamericana. Me gusta aquí la que hacen. Y ahorita ha habido un pedo de Lion Gaming, entonces me interesa ver cómo van a reaccionar los equipos de esta season. Obviamente también quiero que se acomode el meta, ver que está roto, ver que está fuerte. Por eso quiero darle con todo y por eso no estoy quemando ahorita League of Legends, para cuando llegue darle con todo. Bueno. Siguiente. Obviamente Bloodborne es un juego largo, el Bloodborne es un juego difícil, es un juego muy bonito, me está gustando mucho, pero requiere, como todos saben, tiempo. Requiere dedicación y supongo que Bloodborne ya lo estoy subiendo en el 2017, finales del 2017, pero supongo que todavía tendrá un poquito de lugar en el 2018. Entonces Bloodborne va a ser el siguiente. Obviamente me lo pretendo acabar, no me lo pretendo pasar al 100%, pero ya veremos qué tanto podemos llegar, ¿no? De lejos sacando secretos, porque dicen por ahí que hay muchas son las secretas. De hecho, actualmente estaba viendo que se publicaron varios bosses que se eliminaron del juego final, ¿eh? Pues adelante, ¿no? Obviamente Bloodborne no son los streamings que más apoya a la gente, pero que quiero seguir ahí por la gente que lo ve y porque me está gustando. Muchas gracias. El siguiente es Dead Space 2, muchachos. No sé, cuando estoy haciendo este video todavía no me paso, ya casi me paso, me falta quizá un capítulo más para completar Dead Space 1. Entonces el siguiente va a ser Dead Space 2, muchachos. Obviamente va a ser Dead Space 2. Me ha gustado el 1, me ha parecido muy buen videojuego. El problema es que de la saga Dead Space, como todos saben, el 2 ha cambiado un poquito, es más corto y es quizá un poquito más... No está tan bien como el 1, el Dead Space 2, según lo que he escuchado, lo que he leído, aclarando. Yo no me lo he pasado. Y el 3, obviamente, de Dead Space, ese no lo voy a tocar. Si acaso lo toco, será nada más hacer un gameplay de un capítulo y San se acabó. Si acaso, que lo toco, aclarando. ¿Por qué? Porque vi un gameplay y cambió drásticamente Dead Space 3. De hecho, olvídelo. Ya ni qué decir de esta cosa, ¿eh? No lo voy a tocar mucho, solo quizá un capítulo y San se acabó. Pero esa sería la saga de Dead Space. Que, por cierto, muchas gracias a los que están apoyando esa saga, de esa serie. Muchas gracias. Siguiente. The Last Guardian. Bien, el The Last Guardian, muchachos, o el último guardián de exclusivo de PS4, ese... Ay, ya se me olvidó quién es el que lo crea. Olvídalo. Tengo ganas, tengo ganas de checar cómo es. Dicen que es una experiencia bastante interesante. No sé cómo lo vaya a hacer, pero pretendo subirlo al canal. Me lo cambié, no lo compré, lo cambié, muchachos. Lo que es este y el siguiente que pretendo subir, pero que este no tengo muchos ánimos de subir, la verdad. No tengo muchos ánimos de subir, a lo mejor lo haga, a lo mejor no. Pero también lo tengo en, mira, es Ratchet & Clank. Debería subirlo porque al fin y al cabo ya lo tengo ahí. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que básicamente cambié lo que fue Uncharted 4 y el Dios de Guerra. Los cambié por The Last Guardian y Ratchet & Clank, muchachos. Aquí en mi ciudad salió una oferta, bueno, un trato. Entonces me dijeron, cambio esos dos por The Last Guardian y Ratchet & Clank. Obviamente The Last Guardian era el que ya le tenía ganas. Entonces dije, ¿sabes qué? Uncharted 4 yo ya me lo pasé. Tómalo, dame el The Last Guardian así sin ningún reembolso de dinero, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Entonces fue como que dando y dando dos juegos por dos juegos. Para mí el intercambio fue correcto. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver. Entonces The Last Guardian y Ratchet & Clank también forman parte de los nuevos proyectos que tengo. Obviamente el otro pendiente que me encantaría subir. Pero no sé cómo subirlo porque tengo problemas con el mundo abierto, muchachos. Es Nier Automata, la waifu 2B, güey. Tengo ganas de jugar Nier Automata. Lo comencé a jugar, lo dejé como que un rato. ¿Por qué? Porque me da hueva eso de estar caminando de aquí y para allá. Sinceramente, eso es lo que me da hueva. Entonces no sé cómo lo haga para hacerlo más o menos con ustedes, muchachos. Para hacerlo que se diviertan conmigo en Nier Automata. Estoy haciendo... No sé, no sé. La verdad estoy pensando en lo de las sagas. De hecho, esto lo dije en The Space y si no lo han escuchado, obviamente porque no han visto mi serie. Es que, por ejemplo, pretendería yo hacer quizá capítulos de la serie. Por ejemplo, serie de Nier Automata, ¿no? Bueno, no. Nier Automata es el mal ejemplo. The Space 2. Ejemplo, The Space 2. Pretendo subir capítulos del 1 al 5, grabarlos tal cual, ¿no? Mi media hora, yo juego media hora, esa media hora la subo, ¿sí? Esos serían los primeros 5 capítulos. Lo siguiente que tengo pensado hacer es que para no alargar, por ejemplo, que The Space se hagan 15 capítulos. Para no alargar la serie de más, pretendo después de esos 5 capítulos que es hasta donde llegue. Como son 2 horas y media grabadas, así tal cual, lo que pasa. A partir de ahí, de las 2 horas y media, 3 horas en adelante, yo grabar, por ejemplo, 45 minutos. Y de esos 45 minutos, acortarlo a media hora, ¿sí? Porque para hacer más oscita la acción, hacer que la serie dure menos para ustedes. Y poderme pasar más juegos, más rápido. En fin, es una idea que tengo, ¿no? A cortar las series, concentrar la acción y que ustedes puedan satisfacerse más, ¿no? Obviamente, quiero hacer esto para que, para atraer más público. Quisiera, ¿no? Ese tipo de series son las cosas con las que tengo que trabajar. Tengo que hacerlas más entretenidas, pero ya veremos cómo. En fin, Nier Automata es otro, me fue por las ramas, Nier Automata es otro juego que quiero traerles. Entonces, la saga Automata no, pero, digo, la saga Nier, no. Pero sí, Nier Automata. Ok. 2016 fue para mí el año de la saga Bioshock. El 2017 fue para mí el año de la saga Uncharted. Me pasé todos los Uncharted en el 2017. En el 2016 me pasé todos los Bioshock. Los tres, sin DLCs, aclarando. Y en este año, 2018, porque tengo que pasarme todos los Metro. Metro Redux, que son la versión mejorada del primer juego Metro. Y Metro The Last Light. Ya los tengo comprados, de hecho. Y obviamente, en el 2018 se espera, se espera, aclarando, que salga el nuevo Metro. El Metro Exodus. Entonces, el 2018 posiblemente sea para mí el año de la saga Metro, muchachos. Es algo que tengo en proyecto, así que si les interesa, dejen su like, dejen sus comentarios, si les interesa esta serie. Y si no les interesa, de todos modos voy a subir la saga Metro. Me van a decir, bueno, no me interesa, puto, ¿para qué te ríes? Si de todo el mundo no la voy a ver y no te voy a dar dinero. Pero eso sí me entristece. No es porque gana mucho dinero, ¿no? Pero obviamente quiero hacer crecer esto. En fin. La siguiente es Far Cry 5. Esto lo tengo en duda, muchachos. Esto lo tengo en duda. Por lo mismo que tengo problemas al jugar mundos abiertos. Quizás yo tenga que aprender a jugar mundos abiertos, ¿no? Far Cry 5, que últimamente, la última noticia que escuché, es que se atrasaba para marzo. No me acuerdo. Bueno, sufrí un atraso creo que de un mes, si no me equivoco. Y si me equivoco, ni modo. Far Cry 5 posiblemente lo suba. Sí me cuesta trabajo, sí me cuesta dinero. Mi dinero, obviamente. Pero me duele el codo, como dicen en México, comprar un juego de esa magnitud de salida. Porque son 60, 70 dólares que sinceramente sí se sienten así como que dolor en el culo. Pero bueno, si la gente lo quiere, pues yo se los entrego, obviamente. Ay, un avión, vienen por mí. Ya que sí, para esas fechas resulta que ya puedo ganar, por ejemplo, la mitad del juego con el partner y con las donaciones y con todo eso. Pues ya me va a doler menos y ya sería más seguro traerlo. Entonces, pues bueno. La otra opción que tendría es que si les interesa que subiese Far Cry 5. No he jugado nada de la serie. Nada de la serie de esta. Ni el Primal, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4. Entonces yo pensé, ¿sabes qué? Si pretendo subir el 5, mínimo quisiera subir el 3. Que es para mí, y por lo que he visto, leído, el mejor de los Far Cry. Entonces yo pretendería subir este, aprovechando que vienen las ofertas navideñas de Steam. Comprármelo, subir el 3 y después subir el 5. Ustedes díganme qué tal les interesa estos juegos. El otro fue una sugerencia de un suscriptor, no recuerdo quién, discúlpame. Me dijo que subiera Alan Wake. Alan Wake, de hecho estaba pensándolo yo también en subir Alan Wake. Problema, detalle, ya no lo venden en Steam. Ya nada más está en los DLCs. Así que, ¿qué voy a hacer yo? ¿Podría comprarlo para consolas? Si es que existe para consolas, yo supongo que sí. El Alan Wake, pero no lo tengo en Steam. En Steam me es más fácil grabar. Entonces no sé, este lo pongo en duda. Lo quería subir, de verdad chavos. Pero, ¿qué puedo hacer si ya no lo venden en Steam? Ya veremos cómo le hacemos. Ah, sí. El otro es Resident Evil HD, muchachos. Pues aprovechando, es el 1, es el 1, pero en HD. El 1, entiéndase que yo cuando era joven y bello, cuando tenía 12 años, estaba en secundaria. Estaba Resident Evil 3 a tope, a todo lo que daba. Un amigo me llevaba a verlo jugar. ¿Cuándo rentábamos PlayStation 1? Había locales aquí en México, no sé en otros países, yo supongo que sí. ¿Dónde rentaban consolas? En este caso PlayStation 1 y PlayStation 1. No, PlayStation 1 y Nintendo 64. Entonces ya estamos hablando, o sea, pongan en contexto. Tengo 30 años, muchachos. Estoy diciéndole que cuando yo iba a ver a mi amigo jugar Resident Evil 3 Nemesis, en esos lugares, en esos locales donde rentaban Play, yo tenía 12 años. Entonces pasó bastante tiempo. Bien, me quedé con ganas de jugar Resident Evil. Creo que en su momento ya después me lo pasé el 3 y ya cuando tuve mi computadora en la universidad, me pude pasar el 4. Y me pasé el 5, hice dos capítulos y lo dejé porque me aburrió. El 6 no me lo he pasado, de todos modos es mierda. El 7 me lo pasé, muy buen juego, muy buen juego. Creo que es uno de mis juegos favoritos del 2017. Entonces tengo ganas de pasarme Resident Evil HD, el 1. Entonces ese es un proyecto para el 2018. El Capi, este es patrocinado por el Capi, o voy a ser patrocinado por el Capi. Eso espero. Pero si es que el Capi no se olvida de mí y me bota el peito. Es Dark Souls, muchachos. Dark Souls 1, aclarando. Dark Souls 1, me interesa subirlo, me interesa jugarlo, a ver qué tal. No sé cómo pasármelo, no sé cómo me voy a frustrar. Existe que Dark Souls pretendo subirlo, a ver qué tal sale. Obviamente como Bloodborne, difícil, largo y pues, quién sabe. Proyecto, si es que sale, el nuevo Dios de Guerra. Obviamente, si es que sale el nuevo Dios de Guerra, lo pretendo subir, muchachos. Así, creo que no hay nada más que decir. Dios de Guerra es un juego bastante esperado. Dios de Guerra es un juego bastante deseado. Si es que sale para la Play 4, espero. Nada más falta que en Enero anuncien la Play 5. Putos, no. Esperemos que no anuncien la Play 5 y que la Play 4 sea capaz de correr. Mi Play 4 sea capaz de correr Dios de Guerra, el nuevo. No, lo espero con ansias. El siguiente es Devil McRae Collection. Si no me equivoco, sale en febrero o marzo. No me acuerdo cuándo sale la colección en HD de esta saga. Obviamente pretendería subir The Devil McRae. El diablo también llora o no me acuerdo cómo es la traducción. El de Dante. Las aventuras de Dante, muchachos. Es el 1 y el 3. Lo pretendería subir porque me encantaron esos juegos cuando los jugué en PlayStation 2. El 2, igual como el The Space 3, pretendería subir nada más un capítulo y hasta ahí lo toco. El 2 es basura. Es basura completa y absoluta. Caca. Entonces Devil McRae también pretendería subirlo. Lo siguiente es que si es que me compro la Switch, muchachos. Si es que me la compro porque como que me la quiero comprar y como que no, porque todavía no me convence. Sería a huevo subir The Legend of Zelda, Breath of the Wild, GOTY del 2017 para muchos. Para otros el GOTY era Persona 5 y para mí el GOTY es Overwatch. Estoy mamando. The Legend of Zelda y el siguiente es Bayonetta 2. Obviamente Bayonetta 2 también lo quisiera subir porque anunciaron que Bayonetta 1 y 2 sale en febrero para la Switch. Obviamente también se anunció Bayonetta 3, el cual me interesaría también subirlo. Pero Bayonetta 3 no creo que salga en el 2018, sinceramente. Si es que si sale en el 2018, pues qué mejor, ¿no? Pero lo dudo. Así que básicamente esas serían las cosas que tengo en mente, muchachos. Sé que es poco, sé que es poco. Ah, sí, cierto. Me faltó, me faltaron otros videojuegos. De hecho aquí que tengo en lista de deseados por si... De hecho de Hawboy en automático en Steam para que sepan aparte de lista de deseados. Tengo el Dead Gambit que es tipo Dark Souls con pixel art. También lo quiero subir. Ese no ha salido, según iba a salir en el 2017. Estamos a... Cuando estoy grabando esto, 19 de diciembre del 2012. 2017, perdón. Y no ha salido. Entonces supongo que no va a salir en el 2017. Pero Dead Gambit me interesa. El siguiente que me interesa subir también es Rhyme. O Rhyme. Que me interesa bastante. Va a ser cortito. Aether. Eith. Eith. Lo deletreo. E-I-T-R. Ese también, tipo Dark Souls. Otro. Entonces también me interesaría subirlo. Y serían dos. Y... A ver, aguantame. Hay uno más. No, hay varios más. Ashen. Y... The Source of Ditto. The Source of Ditto, creo que, según sale en 2018 también, no tiene fecha en la tienda de Steam. De hecho, todo lo que les dije no tienen fecha, ¿eh? Death's Gambit. Ashen. Aether. Y The Source of Ditto. Las espadas de Ditto. No sé. Esos no tienen fecha. Me interesaría subirlos. Pero... Pues hasta aquí el video, muchachos. Esos son los proyectos que tengo para el 2018. De videojuegos, series y demás cosas. Obviamente, en la marcha pueden salir más free to play. Pueden salir juegos cooperativos. Pueden salir lo que se me pegue. En menor medida voy a seguir subiendo Fortnite. En menor medida voy a seguir subiendo Paladin. Subiendo ese tipo de juegos que no tienen fin, ¿no? Entonces, si les interesa, si quieren aportar algo, ya sea comentarios. Este me gusta, este no me gusta. Me gustaría que subieras este. Ten en consideración este. Porque obviamente son... Al final quiero subir todo. Y me lleno la boca de comida. Y al final no puedo tragar nada, ¿no? Entonces, díganme qué les interesa. Porque 2017 se acaba. 2018 se viene. Y quiero hacerlo que nos vaya mejor. Y traerles mejor contenido. Cada vez mejor contenido. Y más variedad para el 2018. Todo por sea para mejorar. Obviamente para crecer el canal. Pero sobre todo para entretenerlos. Y que me permitan sacarles un par de sonrisas. Durante el 2018. Así como creo que se la saqué. Mmm, qué rico. Así como se la saqué en el 2017. Eso espero, muchachos. Que les haya agradado todo lo que he trabajado. Y bueno, de antemano. Muchas gracias por el 2016. A todos los 100 que estuvieron conmigo. Y muchas gracias por el 2017. Para todos esos 2.000, 2.200 gentes que han estado conmigo. Habló su compañero, soy Miguel Efra. Nos vemos en el 2018. Hasta luego.